No, no wey, me va. ¿Dónde vas? ¿Van a jugar la de qué? ¿De una juego aquí frente? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Eso? ¿Hay que sacar aquí estilo? ¿Estás a sacar aquí? Sí, wey. ¿Comento? Sí, pues. Bueno, wey, eso era de mi almuerzo. No nos trajiste nada, wey. Qué peor que la foto, wey. Bueno, seguimos esperando que nos manden un match. A medida, esta va a ser las cuartas de final. Creo si mal recuerdo, son semifinales. A ver, este, wey, ¿a este qué es? ¿Esta qué? Ah, son semifinales, ¿va? No, 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 no. No, pero sí semifinales. No, es que ese son los finales. Ya, wey, estamos poniendo trajes y goes on para más trajes, wey. Bueno, ahorita vamos a tener a... 3 Hemos de meter tu dedo y vamos a jugar me tomo el Ron me tomo el Ron con él Este no, es Final, pues es las que estaban, o sea la de Layla regresó a ser Starter otra vez. ¿Town? No, ese no es Starter. No, Down sí es Starter. La que es un Cotterpick nada más es dribbling y... Ah, no, no es Starter. No, no es Starter. No, el único... No más es Smash Spin, Final, Battle Spin y Layla. Bueno, vamos al primer match. Ahora, ahora estilos. Ahora... No tiene que ser mi cara, ¿verdad? No. ¿Qué pasó, chavos? A ver cómo ves este match estiloso en el final de Winners. Pues mira, está en bastante buen team los dos. Diría que este es más poderoso el team de... ...de Yeryx o Sin. Pero pues San y Starter tienen más experiencia en doubles, wey. Sí, así es. De hecho es la primera vez que vamos a ver este tiro. Ah sí, nunca los he visto jugar a ambos. No es Starter es un poco más, yo lo he visto. No, ahorita, ahorita salen... No, no, no. Hasta ahorita. Sí. Sí. Pues mira, va bastante reñido aunque... tiene la ventaja del equipo rojo. Ah, ok, ok. Ah, imagina. Ah, bueno. Ah, ok, ok. Ahorita, si no, cualquier cosa te digo. Si no, ahorita cualquier cosa te digo. Bueno, y vamos al... Oh, que paso? Ya mataron aterro? Que paso? Tienen, tienen, los texpikeo con... Con un backer, creo. Como? Los texpikeo con los... No, no y con que. Oh, de hecho, vemos que Matias tiene un excelente control Esteban ahí. Están controlando super bien, es lo que te iba a comentar. Si, de hecho, tienen control stage bastante bárbaro, eh, no? He visto que según yo practico bastante estos dos. Y... Tienen bastante buena supranía. Ah, que buena punta, no? Otra punta? Si. Oh, que dolor. Digamos que se vuelve a emparejar este peor. La maldición? Si, por estar diciéndoles, no, es que si va muy bien, no se que, y los matan a la gente. Hay que decirles que son malos, wey. Esos malos son malos. Bueno, vemos ahí que Matias está teniendo un excelente control contrarian y, uy, eso estuvo cerca, eh. No, 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 no. Sigue, 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 sigue. Bueno, ahí Jeric, pues, teniendo el control contrarian que buena, que buena spike ahí. Ah, si, se fue, cabrón. Creo que ese fue mal DI porque no se había venido. Si, si. Bueno, ahora si el equipo rojo se las está viendo un poquito negras. El equipo azul remontó con esas excelentes, excelente jugada. Si. Pero aún no es el fin porque todavía se pueden recuperar. Si, todavía la tienen. No, no van tan lejos. Que buena, no, ahí va. Ya, se acaban. Maldición, wey. Que pedo. Que pedo, que está pasando. Que, pero que, pero que. Pero K. Oye, pero K. Pero K. Mira Roy. Uy, veamos que, uy, casi se va, casi se va Matías con ese back air. Y le pega a Ant. Lo del vaquero. Si me hace porcentaje lo puede matar Bowser si lo agarra. Y fíjate que la diferencia entre el equipo rojo y el equipo azul es que el equipo rojo... Uy, se mató terror ahí. El equipo rojo y el equipo azul es que el equipo rojo tiene el mejor control del stage. Mejores team combos, pero el equipo azul está capitalizando más los pequeños errores que tiene. Si, se iba a ir, si. Vamos al match, uno contra una. Vamos a ver si Matías puede ir. Creo que con ese se va. No, no se va. Uy, agarre el plátano. Ah, la madre. No, se tardó muchísimo, se tardó muchísimo. Se tardó tres años, wey. Si, ya se va. Si, ya se va ahora si. No, que mal le hay, mal le hay, mal le hay. Pues tiene que con ese rage y se iría. Ahí tiene que aprovechar. No, ese era un down smash. Se va otra vez otro down smash. Por qué? No, pero ya no le puede hacer el kill confirm. Si, ya no, pero como quieras. O bueno, tal vez si, no sé. Como va a ser, ahí está. Ohhhh. Estuvo cerca, estuvo cerca. No me compraste a mi Dr. Pepper, culero. Como tengo que comprar yo. No, esa es mi final. A ver, dame un traguito. Patrocínanos Dr. Pepper. Dale de cascada. Ya, dale verga. ¿Estás enfermo? No. Estás enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. No deja de estar tan chido Dr. Pepper. Nadie le gusta el Dr. Pepper, wey. Eres hermano Dr. Pepper, wey. Es la onda, wey. Eres hermano Dr. Pepper, wey. No. Y la cerveza de reyes también, wey. Es la onda. Es lo mejor que existe, wey. Sí, wey. Bueno, nos vamos a la siguiente match. Te hizo falta un grab. Vamos a Pueblo y Ciudad. Me imagino que aquí para tener todo el control, para matar rápido con Bowser. Sí, aquí el Kick Confirm funciona desde mucho antes, wey. Yo creo que igual con 80 ya se debe de ir. Chic se lleva como con 70. Tiene como con 75. El pequeño gran problema es de que tienen más espacio para cambiar a comparación de Smashville. Sí. O sea, también se les puede hacer doble filo, pero yo creo que sí les conviene mucho este stage, porque pues como el techo está más abajo, más bajito. Sí, Bowser se va a conseguir unos kills bastante tempranos y lo hacen bien. Uy, pensé que le iba a hacer un vaquero, un sí se lo pegó. Pero no, no salió el vaquero. Tiene que aprovechar ahí, muy buen, un buen forward smash ahí de parte de Sozin. Vamos a quedarse, la está viendo un poquito difícil para caer. Se las está viendo negras para caer, wey. Se salió media hora. Desde el match pasado está cayendo. Sí, yo creo que a lo mejor un cambio de personaje, a lo mejor le hubiera servido un poquillo más, pero... Oh, qué buen grava de parte de... Oh, sí, error, error grandísimo ahí. No tenía nada que hacer ahí. Pero bueno, Matías sobrevive, entonces este también... Ya se fue. Se fue. Va bastante parejo. Sí, exacto. Sí, un poco de porcentaje bastante... Nada más que programas de que Matías... Pero es que... Uy, no, ahí tiene que aprovechar, muy bien, muy bien, pa' que es muy buen apoyo ahí de parte de su compañero. Uy. No, no se va, no se va, no se va. Sí. Está lo que... Estoy suponiendo que a lo mejor Matías deberá quedarse un poquito más atrás, pero le está funcionando bien. Sí, es que están en su cara, wey, ¿no? Ándale, están en su cara, están aprovechando de que como lo quieren matar ya... Mira, va a hacerlo otra vez. Lo quieren matar ya, están aprovechando. Y es donde entra Jerry Capambo. A dar el hit. Siento muy buena sincronía del equipo rojo en general. Sí, no, así es. Mejor que la del azul. Sí, mejor que el equipo pasado. Ya como que estaban más confiados ahora sí. Sí. Bueno, Matías, todavía no pierde la primera vida. Esto es mal, esto es bastante malo. Y aparte es la servilleta, o sea. Sí, exacto. Uhhh, sí, se veó muy mal, se veó muy mal. No se ha ido, no se ha ido. ¿La servilleta de acero? No, está haciendo unos campos que bárbaro. Nos está aguantando muy bien. Se va. Uy, no. No, no se fue, wey. No, le faltó range, le faltó. A ver si ya se va. Tiene un chingo de daño. No. El equipo azul ya se recuperó ahí. Sí. Un poco abajo. Un poco abajo, pero... Pero nada que no se pueda salvar. Sí, exactamente. Nada que no se pueda salvar. Pues igual el equipo rojo con el control del stage. Está el Matías. Sí, esto es lo que quería comentar. ¿Tiene tan buen control ahorita? Oh, el error, el error. Esto siempre es el pequeño error que puede pasar cuando te la haces da un troma bowser. Sí. Exactamente. Creo que se le olvidó a Matías que si... El pequeño... No sé si ya consideró bug, pero es la ventaja que tiene. Uy. No, no es un bug. Pero es que tienes que saber eso. Sí. Tienes que esperarte a que de... A que de Love Pro. Ya tiene todas las de ganar, aunque se puede sacar. Estuvo cerca, no manches, eh. Se puede sacar ese comeback bastante fácil. Por un momento pensé que le iba a romper el escudo ahí, pero no. No, no lo rompe. La Leo, la Leo. ¿La Leo? La Leo. La MK Leo. Rápido, ahora se va. No, no se va. Uy. Error ahí de parte de... Ese fue error de Ann. Ese fue error de Ann. Porque si se iba con un up, up, up. Si, si se iba con un up, up. Con ese Rage. Me imagino que van a matar rap... Van a querer sacar rápido a... Tienen que sacarlo. Tienen que sacarlo. Tienen que sacarlo. No, error ahí. Uy. No, no se fue ahí, wey. No, tenía nada de Rage. Si no, así se hubiera ido. Ah, cierto. Acabo de revivir. Se fue. Si se fue, wey. Si se fue, wey. Uy. No, no, no. No te pelotes el que... Error, error. Error, error. Oh, que bueno. Esperando el up. Oh, que buen tecnológico. Estoy en el... El tecnológico de Montero. Estoy en el... Este es el tecnológico de Montero. Este es el tecnamadero. El tecnamadero, wey. El tecnamadero. Bueno, vamos aquí que están... Aquí pelieron porque cualquiera de los dos se puede ir con cualquier cosita. Si, con que se... Si, ya se va. Si, ya se va. Si. Oh, no, no, no se va. El actor servilleta la va a salvar. Yo creo que ya no tenía ninguna necesidad de esquivar. Mmm. No. Con un ZB se puede ir. No, no se va, no se va ya. A ver, lo hace. Solo tiene que brincar. Ya no tiene ninguna necesidad. Oh, que buena. Uhhh, la pelita sacando el tiro. Y nos vamos al último match. ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó? No sé, wey. No sé qué pasó. ¿No habían ganado Jerix o Sin, wey? Yo juro que habían ganado, wey. Sí, no sé si por un momento iban a haber ganado, pero... La dropearon. La dropearon, feo, porque te digo que... Se desesperaron, se desesperaron muchísimo. Querían ganar ya. Ajá, y eso les costó. Se quedaron un poquito más atrás y sacaron la ventaja. Ajá. A ver si nos vamos al último match, wey. Tercer y último match. El problema es que no es Game 5, wey. No es tanto hype. Sí. El siguiente, el que pase, pasa Winner Finance. Contra el ganador de... Tremendos. Ah, contra Yari, CZX. Estaba esperando que... Estaba sin usar a Cloud. Sí, de hecho siento que... Pues no sé. Fíjate, yo creo que Shig está bien. Es que bueno... Cloud es increíblemente bueno en dobles, wey. Sí, yo sé. O sea, es que también les va a dar un punto de parte. Pero siento que... Bueno, no sé. Yo creo que ya depende de Saucin. Sí. Yo siento que solamente... Les faltan un poquito más de calcio. Ya no van a tener tanto control como lo tienen estos cinco. Ah, Shig... No tienen... El problema es que no tienen la Juarez, wey. Pero... La pueden salvar, wey. Sí, así es. Pero bueno, vamos a ver cómo les va en el siguiente match. Oh, se desconectó el internet. ¿No desconectaron el cable? ¡Vale madre! ¡Corran! ¿Vamos a desconectar el cable? ¿Vamos a desconectar el cable? ¿Vamos a desconectar el cable? ¿Seguimos? Ya, ya, ya no, ya no, ya no. Uy, se va. Sí, se fue con ese side beat, wey. Uy, que me distraje un poco, me distraje. No, ya regresamos. Perdón, parece que tenemos problemas de evitar. Ya está bien, ya está bien. Wey, se está bombando con esos side beat, wey. Sí, dije que como que... Y ahora como ya puede caer un poquito más Bowser, ya tiene toda la... Todo el control así. Es que hace rato lo traían volando. Madres. No sé qué está pasando, wey. ¿Está muriendo el stream? Sí, ya estaba muriendo, pero ya está. Oh, qué buen, pero no creo que sea suficiente para sacar a ninguno de los dos. Uy, qué bárbaro, qué... ¡Valiente, valiente, valiente! Ese es su nombre. ¡Valiente! ¡Valiente! Buen, por vez más, ¿será suficiente? No, es Bowser. Ese sí va a ser suficiente para sacarlo. Sí, está mal. Adiós. Sí. Uy, qué buena. ¡Ah, DI boys! Uy, no, le costó muchísimo. Siento que no... Ya... Sí, no, le... No, yo creo que no. Se abrieron muchísimo ahí. Ya están bastante... Están atrás por dos stops. Sí, bastante. Es lo que te decía, Sita, que... con Sheik estaba más control. Eso sí. Sí, tenía razón. Y con Cloud este... Pues... Aparte... Es que con Sheik tenían el control de stage total, y ahorita es totalmente lo contrario. Ándale. Ándale. Sí, yo creo que aparte con Sheik tenías la ventaja de que Bowser lo tenías controlado. No podía hacer absolutamente nada más que uno que otro hit que te entrara. Y ahorita ya... Ah, ya está. Sí, ya está. Se las veo... Se las veo negras. Sí, ya la veo muy difícil, la verdad. Para que... Ya se va... Ya se va con un grab de Bowser. Uy. Para el parecer les valió madre eso. Es que... Qué búena, Qué válvaro. Tenemos combos. Tenemos combos. Cómo ven?